Nayib Bukele dijo en su discurso del 15 de septiembre que el día 30 de septiembre presentará un presupuesto cero deuda. Quiero hacer un anuncio el día de hoy. Anuncio que este 30 de septiembre presentaremos ante la Asamblea Legislativa, por primera vez en décadas, el primer presupuesto completamente financiado, sin la necesidad de emitir un solo centavo de deuda para gasto corriente. El Salvador ya no gastará más de lo que produce anualmente. Ni siquiera vamos a prestar dinero para pagar los intereses de las deudas que nos heredaron. Hasta eso lo pagaremos de nuestra propia producción. Que vendría siendo como otra mentira más de El Preci Rey. ¿Por qué? Porque los diputados, por ejemplo, ayer, aprobaron esta pequeña deuda. Durante la lectura de la pieza de correspondencia para aprobar con dispensa de trámite la incorporación de 1.200 millones del presupuesto obtenido por endeudamiento vía emisión de títulos valores, ningún partido tiene la pieza en su escritorio, pero sí la aprobaron. O sea, no es necesario que lean que viene. Si viene de Preci Rey, solo es de pullar el botón. Diputados de la oposición alegaron que ni siquiera tenían la pieza de correspondencia. No es raro. Ni siquiera tenían que iban a aprobar y ellos nada más pullaron el botón, pero eso es lo que hacen. Y para eso les pagan jugosos salarios. Esto significa que el supuesto presupuesto cero deuda es nada más para engañar, bueno, a los que se dejarían engañar, porque muchos ya están despertando, señores. Así que avivemos, gente. Avivemos. Saludos.